hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy vamos a aprender a nombrar compuestos químicos por medio de las tres maneras la forma sistemática la stock y la tradicional la primera de ellas que vamos a tocar es la sistemática y ésta consiste solamente en la utilización de prefijos en función al número de átomos que hay en la molécula del elemento es decir si en la molécula hay un átomo va a llevar el prefijo mono si hay si tiene dos átomos va a llevar si tiene tres átomos va a llevar el prefijo tri si tiene cuatro átomos va a llevar el prefijo tetra si tiene cinco átomos va a llevar el prefijo penta si tiene seis átomos va a llevar el prefijo esta y si es el primero de ellos como llamaríamos a ese compuesto entonces vemos que el oxígeno tiene tres átomos y el nitrógeno tiene dos átomos entonces si tiene tres le pongo el prefijo tri y si tiene dos le le pongo el prefijo di entonces como llamaríamos a eso entonces tri del oxígeno que tiene tres átomos y el nitrógeno tiene dos átomos entonces le coloco el di y como le llamaríamos trióxido de dinitrógeno siguiendo con el segundo ejemplo como le llamaríamos tenemos que el oxígeno tiene un solo átomo y el carbono tiene un solo átomo y a este compuesto por lo general cuando es así generalmente se le conoce como monóxido monóxido de carbono monóxido de carbono y el tercer ejemplo el tercer ejemplo que tenemos es este entonces como le llamaríamos vemos que el oxígeno tiene un solo átomo y el bromo tiene dos átomos entonces si tiene dos átomos lleva el prefijo di y si tiene tres si tiene uno perdón lleva el mono entonces lo llamaríamos como monóxido de di bromo ahí está monóxido de di bromo como pueden ver es muy fácil y muy sencillo ahora seguimos con la siguiente nomenclatura que es el astot y esta solamente consiste en escribir el estado de oxidación del elemento dentro de un paréntesis pero en números romanos entonces vamos a ver los dos siguientes ejemplos y vamos a descubrirlo en este caso viendo los ejemplos me doy cuenta que son óxidos y recordemos que los óxidos se forman de la combinación de un oxígeno y un metal o un metaloide entonces vemos que ese estaba combinado con el hierro y este con el estaño entonces este sería el óxido de hierro pero me dice que tengo que colocarle el estado de oxidación al final dentro de un paréntesis en números romanos y cuál sería el estado de oxidación me doy cuenta de que el oxígeno por lo general trabaja con menos 2 trabaja con menos 2 y resulta para que me de ese estado de oxidación la suma de los dos de esta oxidación debe ser igual a 0 entonces este 2 lo multiplico por este 3 por el 3 de los números de átomos entonces sería 3 por 2, 6 6 menos entonces este debe ser positivo y este número necesito para que eso sea igual a 6 y este hierro sea igual a 6 entonces sería que 3 entonces sería 3 por 2, 6 y 6 menos 6 es igual a 0 nos damos cuenta enseguida que el hierro trabaja con más 3 y le coloco el 3 de este lado al final del nombre en números romanos y me piden que lo coloque dentro de un paréntesis ya está y voy con el segundo ejemplo muy sencillo como dije también es un óxido combinación de un oxígeno con un metal es un óxido pues sería el óxido de estaño pero que esta oxidación hago lo mismo que acá me doy cuenta que el oxígeno trabaja por lo general con menos 2 2 por 2, 4 4 negativo y que número necesito para que eso sea igual a 0 necesito que el estaño trabaje aquí con más 4 también 4 por 1, 4 acá hay un 2, acá hay un 1 pero eso no se pone entonces sería 4 por 1, 4 y 4 menos 4 es 0 me doy cuenta también que el estaño trabaja en este caso con más 4 lo coloco al final del nombre el número romano dentro de un paréntesis ya está como ven es muy fácil y muy sencillo ahora nos vamos con la siguiente nomenclatura que es la tradicional este tipo de nomenclatura tradicional es la más antigua y va a depender de la utilización de prefijos y sufijos a diferencia de la primera que veíamos que era sistemática que utilizaba solamente los prefijos este va a utilizar prefijos y sufijos dependiendo de la valencia que tengan o estado de oxidación si el elemento en cuestión trabaja con 2 estado de oxidación 3 o 4 va a depender del sufijo y el prefijo que tengan veámoslo mejor con ejemplos si el elemento trabaja con 2 estado de oxidación por ejemplo el hierro el hierro trabaja con estado de oxidación de 2 y 3 estado de oxidación de 2 y 3 de 2 y 3 entonces cuando trabaje con el 2 va a ser que ferroso y cuando trabaje con el estado de oxidación de 3 que es el más alto va a ser férrico si trabaja con 2 estado de oxidación el elemento es ferroso y férrico ahora cuando el elemento trabaje con 3 valencias como es el caso por ejemplo del fósforo va a utilizar el prefijo y sufijo oso el oso y el hijo voy a utilizar esos tres para nombrarlo cuando el fósforo trabaja con valencias 1 3 y 5 cuando trabajes con la valencia menor va a ser hipo y oso entonces va a ser hipofosforoso hipofosforoso cuando trabaje con la valencia intermedia que es el 3 va a ser fosforoso y como trabaje con la valencia mayor va a ser fosfórico la valencia menor hipofosforoso la intermedia fosforoso y la mayor va a ser fosfórico para terminar si el elemento trabaja con 4 números de oxidación o 4 valencias como por ejemplo el cloro el cloro trabaja con 1 3 5 y 7 1 3 5 y 7 cuando trabaje con el estado de oxidación de 1 va a ser hipofosforoso cuando trabaje con el estado de oxidación 3 va a ser cloroso cuando trabaje con el estado de oxidación 5 va a ser clórico cuando trabaje con el último estado de oxidación o el estado de oxidación mayor va a ser periclórico entonces el 1 hipofosforoso el 3 va a ser cloroso el 5 clórico y el 7 va a ser periclórico como ven es muy sencillo solamente analizar los estados de oxidación y listo bueno mi gente espero que haya sido de gran grado la clase si te gustó el video regalan un like comparte y si tienes algún comentario me lo dejas en la parte de abajo hasta la próxima la clase y el 5 el 5 y el 5 y el 5 y el 5 y el 5 el 5 y